Este es el testimonio del robo a casa habitación registrada en la colonia Vicente Guerrero en Puebla. Ocurrió la noche este martes cuando tres sujetos ingresaron por una escalera que fue dejada aparentemente por trabajadores de una obra que se ejecuta en el lugar. Con toda facilidad lograron subir por los altos muros para posteriormente brincarse por la azotea. Si lograron meterse entonces ya revisan que estuvieron en los cuartos, estuvieron revisando lo que había y una vez ya que se empiezan a revisar los videos nos damos cuenta que ellos suben por una escalera que está en una construcción justamente paralela a la casa, atrás de las casas y entonces suben por una escalera que parece previamente colocada. De acuerdo con los vecinos, los zampones permanecieron dentro del fraccionamiento durante una hora. Aparentemente intentaban cometer un robo masivo ya que estuvieron tratando de ingresar a varios domicilios. Responsabilizan a los trabajadores quienes efectúan una obra para un depósito de bebidas de haber dejado un andamio y la escalera en el sitio. Consideran que hay mucha inseguridad en la zona. Parte de la obra ha habido muchas irregularidades en cuanto a la construcción y todo se ha estado hablando con el ingeniero previamente y también pues tenemos cuestiones de inseguridad porque tenemos varios mecánicos alrededor. Entonces muchos autos se estacionan, las personas a veces no podemos como peatones cruzar libremente porque entre la bodega, entre los autos de los mecánicos tenemos otro mecánico acá atrás. Entonces la verdad es que sí se siente inseguro a diferencia de cuando por ejemplo empezamos a adquirir las casas que se notaba más seguro. Si nos gustaría más patrullaje o más iluminación, en fin, estar más alerta y obviamente ese tipo de cosas, dejar escaleras puestas o andamios, pues obviamente eso nos perjudica, nos perjudicó en este caso a nosotros. Fue precisamente a través de ese andamio y esa escalera que se encuentra en la parte trasera del domicilio y que es dentro de un espacio donde se almacenan distintas bebidas por el que pudieron ingresar los zampones en el transcurso de la noche. Piden mayor vigilancia y que se regularice la situación en la calle Matamoros, ya que se trata de un uso de suelo habitacional y no para actividades comerciales a gran escala como talleres, así como el ingreso de trailers y montacargas. Con imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticias NMás. Gracias por ver el video.